Con la presencia del presidente Danilo Medina quedó inaugurada la planta Caribe, que contribuirá a dinamizar la producción nacional con la compra de unos 11 millones de litros de leche a productores dominicanos. Nuestro objetivo es no solamente el mercado dominicano, sino como ya les han dicho anteriormente, el mercado de exportación. Creemos que el mercado de exportación es ilimitado. Cualquier experiencia que nosotros hemos tenido en el mercado de exportación es ilimitado. Desde Planta Grupo LAC ofreceremos a la población alimentos nutritivos de excelente calidad y alto valor agregado que promuevan su salud, bienestar con una propuesta innovadora de productos. Con la entrada en operaciones de la planta en junio próximo, también se generarán unos 250 empleos de manera directa. Tiene además un recibo de materia prima, un sistema de potabilización de aguas, un área de formulación de procesos y controles automatizados, cuatro líneas de envasado con tecnología de punta y un área de almacenamiento de productos terminales. En el proceso de construcción generamos ya 210 empleos. La operación de la planta como tal generará alrededor de 250 puestos de trabajo directos. El capital humano y el desarrollo del talento están entre los focos más importantes que fomentaremos. En la planta se producirán unas 50 variedades de lácteos, jugos, néctares y refrescos bajo las marcas Dos Pinos y La Granja. La fábrica cuenta con más de 31.300 metros cuadrados de terrenos, 800.500 metros de construcción y una capacidad de envasado de 250.000 litros diarios. Eliana Cuevas, 1 más 1.